Hola chicos, este es un vídeo donde vamos a dar solución a un pequeño inconveniente que se está presentando en Adobe Photoshop 2023, sobre todo en las últimas actualizaciones. Si yo me voy al menú vista, activo la opción que dice reglas, las reglas no se están mostrando, entonces vamos a darle solución a este inconveniente que les repito se está presentando en las últimas actualizaciones de Adobe Photoshop 2023. Te vas al menú edición, preferencias, dentro de preferencias vamos a encontrar esta opción que dice previsualización de tecnología, activamos esta opción. En esta ventana de diálogo lo que tenemos que hacer es activar esta opción que dice desactivar lienzo nativo y también vamos a activar este que dice modo GPU antiguo. Activamos esas dos opciones, le damos en el botón ok, cerramos el programa y lo volvemos a abrir. Si abrimos una imagen nuevamente me voy a ubicar en el menú vista y acá tengo la opción que dice reglas, entonces podemos observar que las reglas ya se están mostrando. Espero que te haya servido este vídeo, no te olvides suscribirte al canal y también compartir el vídeo. Gracias. 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 Gracias.